Mientras tanto, la Policía Nacional Civil confirmó el incremento en los índices de homicidios durante el periodo comprendido desde el 1 de enero hasta el 16 de febrero en comparación al año pasado, es decir, hasta ayer domingo. El reporte apunta a que la mayoría de los crímenes están vinculados a pandillas. Alonso Castillo nos acompaña en el estudio, nos amplía las declaraciones de los representantes de la Policía Nacional Civil. Adelante Alonso, buenas noches. Buenas noches, Diana. Buenas noches, Carlos. Pues la Policía aseguró que hasta este fin de semana el promedio de hechos violentos ha incrementado a un 8.1% comparado con el 6.1% de hace un año y resaltó que un elevado porcentaje de los homicidios han sido consecuencia de rencillas entre pandillas, ya que de 30 cometidos el domingo, pues 18 son miembros de estos grupos. Pongan atención al reporte. El director de la PNC dijo preocuparle el alza de homicidios registrada el fin de semana, que alcanzó según sus registros 38 casos en comparación a los 7 de hace un año. En el 2014, del 1 de enero al 16 de febrero, contabilizamos 129 homicidios y en el mismo periodo, en el 2013, habíamos contabilizado 109 homicidios. Es decir, tenemos 20 homicidios más en lo que va del año en relación a lo que teníamos en el año 2013. Las autoridades aseguran que al menos el 60% de los crímenes fueron cometidos contra miembros de pandillas, siendo una de las principales causas pugnas internas. Que al menos cuatro fueron por pugna interna de la pandilla 18. ¿Qué quiere decir? Que fueron homicidios que se cometieron entre ellos mismos, pugnas entre pandillas. Cuatro también por pugnas internas por la Mara Salvatrucha. Al menos 21 de estos 30 casos, o de estas 30 víctimas, más bien dicho, las habrían ocasionado directamente miembros de pandillas. La policía prefiere no opinar si el alza de homicidios sería una forma de presión de las pandillas a los candidatos para que el próximo gobierno mantenga vigente la tregua. Nosotros lo vemos nada más como una, inicialmente como una curiosidad. Ojalá y no lo tenga. Esa es desde la perspectiva de la policía. Ya los analistas pues darán su opinión al respecto, pero en lo que concierne a nosotros, la única valoración que tenemos que hacer es buscar a los criminales y ponerlos en manos de la justicia. Sobre alguna diferencia de datos de asesinatos entre la institución y medicina legal, Rigoberto Pleites aseguró que esta no es representativa y la adjudicó a diferencia entre los métodos de medición. Además, el director de la PNC aseguró que se sigue luchando contra las pandillas y como muestra mencionó el desarrollo de los operativos Casa Segura. Bueno, con esta información regresamos a ustedes. Carlos y Diana, pasen buenas noches. Gracias, Alonso. Bueno, muchísimas gracias, Alonso, por tu reporte. Igualmente, gracias, Alonso. Buenas noches.